Este caso que se volvió viral, lo ocurrido en San Francisco de Macorís, donde ese perro con uniforme llegó vociferando malas palabras. Antes de él decir eso, deben de preparar al pueblo, deben de preparar al comerciante. Es que esa no es la solución. Debe hacerle saber que en esa zona, la cervecería nacional dominicana va a dejar de vender más de un 50%. Aten, también, amigo de nosotros, mire, presidente, cámbienme de aquí, que esto se me está yendo de las manos. ¿Saben ustedes lo que hizo un miembro de la institución de la policía en San Francisco de Macorís, que penetró como un loco a un establecimiento bar en la ciudad de La Haya, en la provincia de Duarte? Ahí está. ¿Podemos escuchar ese audio de él? ¿Tiene audio? ¡Súbalo, súbalo! Un oficial superior de la Policía Nacional, El jefe de la Policía, Ten, lo dejó sin infusiones, ha dicho, caballero, es una de las muestras más fehacientes, que estamos en una selva de locos. Todo es una base de locos, no entiende nadie. El que sigue en confusiones es el que le dio el disparo al joven que estaba aquí el viernes, el jueves, que lo tiene con los testículos fuera y lleva cinco cirugías, que ese es otro caso, que tiene que resolver lo cuanto antes posible la Policía Nacional. Pero en este caso, Sonoro, Sonoro, un hombre con su alma de reglamento, una selva larga, en San Francisco de Macorís, y este es uno de los graves problemas que en estos tiempos azotan a la ciudadanía. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, señor Nelson Javier. Siguiendo con su palabra y acerca de lo acontecido en el fin de semana, la población está cansada, señor Nelson Javier, ya que se están tomando medidas de una forma u otra para supuestamente combatir a la delincuencia que está azotando la República Dominicana. Sin embargo, vemos que nuestros agentes, que nuestros militares, enfrentan de una manera como pecho abierto a ciudadanos que en realidad no están haciendo absolutamente nada malo. Este caso que se volvió viral, lo ocurrido en San Francisco de Macorís, donde ese perro con uniforme llegó vociferando malas palabras. Ese no representa lo que es la Policía Nacional, ese no representa a los militares, ese no representa el respeto que se tiene que tener al ciudadano. Un militar uniformado que llegue vociferando, salganse de aquí, bueno, MMG, señor Nelson Javier. Esa situación, esa situación. Yo entiendo que son las causas que el pueblo toma y por no pagan todos. Yo me siento contento por la iniciativa que tomaron, de que fue suspendido el caballero, por el hecho de que simplemente con esa delincuencia, con esa careta y con esa forma tan vulgar, él no entra a los barrios, él no entra a donde se encuentran los puntos de droga, él no enfrenta a los delincuentes de esa manera. Un grupo de personas compartiendo, y él llega así, cierran esto, y para el colmo golpeando el mostrador con su arma larga de reglamento, señor Nelson Javier, que de una forma u otra, y si se le hubiera zafado un disparo, la historia fue la otra. No, él dice que fue un intercambio. Ajá, él dice que fue un intercambio. Las cosas no pueden ser así. Otra cosa, señor Nelson Javier, el dueño de ese local, ¿cuánto habrá perdido en esa noche? No, naturalmente. Imagínate, se fue todo el mundo sin pagar. Ah, no, imagínate, salgan de aquí. Bueno, usted y yo, ¿cuánto? Que vamos a ver si vamos a respetar la autoridad, y este y lo otro. Y de un pronto va... Ah, no, pues está bien. Yo me he bebido cinco cervezas, déjame pararme de aquí antes de que me cobren. Entonces... La situación, señor Alson Javier, que está pasando el país no es para estar cerrando bares, no es para estar desmontando bocinas, que eso fue lo primero que también el caballero vociferó. Desmóntenle la bocina también de ahí, o sea, como que notamos eso, señor Alson Javier. Mire, el país, cuando usted sale a las calles y habla con el pueblo, quizás tengan las mejores intenciones la policía, ejército, interior y policía, chubascos. El pueblo no lo asimila así. Señor, la situación que estamos pasando no es para tener buenas intenciones, es para tomar acción. Chu anunció en el fin de semana que a partir de las 10 de la noche no se podía hacer ruido en diferentes sectores de la capital del país. Sin embargo, me llegó la inquietante de que si los atracos, si los delincuentes andan haciendo bulla en las calles, es como diciendo, güey, te voy a atracar. No, eso no es así. También mencioné que las medidas que tomaron, que afecta sobre todo a los empresarios nocturnos de las 12 de la noche, estar cerrando negocios. Tú no escuchas ningún delincuente diciendo, dame la tele, me la voy a beber. Nada de eso. Tú no escuchas ningún delincuente, tú no veo a ningún delincuente atracando con una botella de romo, whisky, cerveza, vodka o algún tipo de alcohol. Lo que pasa es que para ese tipo de medidas hay una declaración de Chubásquez. Creo que la da ahí mismo. Él dice que se va a cerrar todo lo que no va a dar bulla. Lo que pasa es que antes de él decir eso, deben de preparar al pueblo. Deben de preparar al comerciante. Es que esa no la solución. Debe hacerle saber que en esa zona se lo sería Nacional Dominicana, va a dejar de vender más de un 50%. Es que las compañías licoreras van a perder de vender. Señor Javier. Que los trabajadores que están trabajando ahí van a tener que irse a su casa. O sea, todo eso, toda esa dependencia de gente que vive de eso y de empresas que viven de vender licor, cerveza, romo, whisky. O sea, esa merma le llega. Y el país no está en esas condiciones. Lamentablemente. O sea, si el país tiene un problema de salir a la calle, no es el país que lo provocó. Es la falta de respeto que existe con la descomposición de la seguridad. Pero, señor Javier, ¿por qué hay que ponérsela difícil al que está trabajando seriamente? No hay razón. O sea, ¿por qué si lo que se está pidiendo es la destitución de Chu? Eso es lo que pide el pueblo. A carta abierta. A carta abierta. Que entienden de que el impuesto le ha quedado grande. Y ¿sabes algo? ¿Sabes qué dice Chu? Chu dice que las medidas que se han tomado no son culpa de él. No es que Chu, Chu no está en eso. Chu es mi amigo, pero Chu tiene que estar en otra cosa. No, Chu es amigo de nosotros, pero los amigos le dicen la verdad. Al gobierno le están dando fuego. Yo considero que Chu debería ir donde el presidente y entregar él mismo la carta de renuncia. No, porque el presidente no puede poner alguna embajada por ahí. No puede, sí, sí, sí. Cámbienme de aquí. Y yo estoy teniendo demasiado problema. No estoy en paz. Hay un hombre ejecutivo. Aten, también, amigo de nosotros. Mire, presidente, cámbienme de aquí. Que esto se me está yendo de la mano. Necesitamos un aire fresco. Necesitamos brindarle esperanza al pueblo dominicano. Pero, por lo menos, cambiando esas dos personalidades, al menos el pueblo, va a decir, bueno, cambiaron los jefes. Vamos a ver lo que viene. El pueblo merece una recompensa que tenga que ver con la seguridad. Ajá. Que aquí, por más delincuentes que existan, no hay razones para usted cerrar los establecimientos comerciales. ¿Usted sabe cómo estamos hoy? Hoy estamos a 20, si no me equivoco, 20 de noviembre, 21 de noviembre. 21 de noviembre. ¿Estamos a 9 días de diciembre? Sí, claro que sí. ¿Y después acaba pasando diciembre? No entiendo, señor Fabián. O sea, tenemos el corte de... No, 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 no. Y el otro es Jesús. Y el otro es Jesús. Sobre las normas comunitaria, normas comunitaria que fueron trabajadas, por los líderes comunitarios, de la ayuntad de mí, la fiscaría y la policía. Son normas que se han establecido para la norma convivencia en los barrios, en los distritos nacionales, y es lo que nosotros queremos hacer en toda parte del país. Si el problema que tenemos la República Dominicana es la convivencia, y logramos que la comunidad se ponga de acuerdo con la autoridad, con el ayuntamiento, con la fiscaría, con la policía, a veces en norma, de buena costumbre, yo creo que el mejor aporte que le podemos hacer a la sociedad dominicana es precisamente que podamos tener en norma de algún comportamiento adecuado, de convivencia de la comunidad. Y eso es exactamente lo que se está haciendo. Son normas de las comunidades. Miren, el país hay que buscarle un bajadero. Estamos camino a la reelección del excelentísimo presidente Luis Abinader, que la gente habla muy lindo de Luis, pero muy mal de sus funcionarios. Eso está en doblar de la esquina. La gente habla bien de Luis. Haga su gobierno vacío, tranquilo, con el calor del pueblo, con lo que pida la gente. ¿Tú sabes qué es lo que la gente quiere, Enino? ¿Qué es lo que quiere? Seguridad. Sí, comida. Comida. Y medicina. Medicina, gasolina cómoda. Eso es lo que la gente quiere. Ay, Dios mío. Vamos a ver eso. Bien. Viva hora, viva hora. Pausamos. Pausamos. Gracias. Gracias.